Este jueves, un grupo de madres de reos políticos desde la iglesia San Miguel en la ciudad de Masaya ha iniciado una huelga de hambre en una clara demanda al gobierno de Daniel Ortega para que libere a los más de 130 nicaragüenses que permanecen detenidos por manifestarse contra el gobierno sandinista. Navidad sin presos políticos es la campaña que las madres de reos iniciaron en demanda de la liberación de sus hijos. Las mujeres que hoy han iniciado la huelga de hambre serán atendidas por la Unidad Médica Nicaragüense en el proceso de este acto por la liberación de sus familiares. Hay una oración, estamos en ayuno, estamos en huelga para que se nos escuche, que ya no hayamos que manera para que suelten a nuestros presos políticos. Entonces, ya estamos recurriendo a esto para que nos liberen a nuestros presos políticos. ¿Cuántos días va a ser esta huelga de hambre o cuántas horas? Lo que sea necesario hasta que nos saquen a nuestros presos políticos. Que se sumen a nosotros, que nos apoyen en todo, porque solo así unidos y en apoyo de todo Nicaragua vamos a lograr sacar a nuestros presos políticos y a liberar Nicaragua. ¿Cuántas madres se están sumando a esta huelga de hambre? Bueno, por el momento ahorita vamos como 10, se van a sumar en el transcurso del día, de la noche, ellos se van a estar sumando por lo que andan en visita familiar con los presos políticos. ¿Hay otras actividades también que se han programado? Por el momento ahorita no. Darío Noticias